Ornella Giacobin. Bueno, nuevamente buenos días para todos los compañeros y todas las audiencias. La verdad es que, bueno, fue una semana bastante movida en la provincia de Córdoba. El miércoles tuvimos nada más y nada menos que la visita del presidente en el marco no del 47 aniversario de lo que fue la Fundación Mediterránea. Para mencionar brevemente, no estamos hablando de una fundación que nació en el 77, en una época bastante oscura en la historia argentina, con el fin de proponer planes y de marcar cuáles eran los problemas económicos de la Argentina. Y así fue como convocaron a 34 empresarios, grandes empresarios de los más ricos de este país, para seguir labrando lo que eran planes y estadísticas de miseria, planes para unos pocos. Y considero que es importante, por ahí, este contextualizar, aunque sea muy brevemente, para entender la génesis de esta fundación, porque el repudio no fue únicamente a la fundación, no fue únicamente a la visita del presidente, sino que también fue muy contundente en las calles escuchar el repudio también al gobernador Martín Yarchora, algo que si hago un análisis por ahí de movilizaciones anteriores, no se venía gestando de esta manera, el repudio fue total también a la gestión del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarchora. No salió, lamentablemente, o no tuvo la cobertura, que debería haber tenido una movilización que ocupó dos calzadas de lo que fue la calle General Paz, en dirección a lo que era Pati Olmos, y donde había participación masiva de lo que eran sindicatos como UEPC, UOM, SUEM, SURVAC, donde, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad es que fue una convocatoria masiva, donde también había estudiantes, donde había jubilados, sobre todo, y fue muy interesante todo lo que se fue gestando en las calles, que fue totalmente pacífico. También se podía visibilizar un intenso operativo policial, me pasó de ver en una cuadra casi hasta 15 efectivos, lo cual me pareció una locura total, y mientras los medios se encargaron en Córdoba de únicamente no hablar de los cortes de los puentes, de los cortes de las calles, lo cierto es que el pueblo cordobés le estuvo diciendo no al presidente, no al gobernador de Córdoba, y no a la Fundación Mediterránea. También fue muy interesante las voces que se fueron dando en esta movilización, donde justo les mandé un video de lo que era Federico Bokowski, secretario de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, donde fue contundente, repudiando a estos gobiernos del ajuste, teniendo en cuenta que en la provincia de Córdoba los docentes llevan una lucha paritaria desde el mes de enero, donde han sido denostados durante cada negociación por el gobernador de la provincia, y muchas veces, bueno, ante las marchas universitarias, ¿no?, se escuchaba al gobernador de la provincia por ahí hablar de educación y demás. Lo cierto es que, de acuerdo a la gestión y a cómo está trabajando en políticas educativas, donde lo que es la infraestructura no tiene prácticamente presupuesto, donde los docentes no están bajo la línea de indigencia, la verdad es que, bueno, eso denota que la educación no es una prioridad para el gobierno. También se hicieron presentes los trabajadores de petroquímicas de Río Tercero, ¿no?, que recordemos que estamos hablando de 250 trabajadores, 250 familias, que se quedarían, digamos, sin salario, sin trabajo, teniendo en cuenta que el salario tiene un carácter alimentario. Entonces me parece que, bueno, es muy importante y muy interesante, ¿no?, contar, porque esto no salió en ningún medio. De hecho, me pasó que busqué por todos lados la cantidad de números de la movilización y la movilización solamente fue reducida por los medios a cortes y demás. También, y no menor, la semana pasada, y algo que particularmente me generó mucho dolor fue la noticia sobre la posible venta de la parla chica, que es un excentro clandestino de detención, donde también se pronunció la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba, donde expresó el rechazo, ¿no?, contundente a la venta de este predio que funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, y donde además estamos hablando de un sitio que es clave para distintas causas, ¿no?, de lesa humanidad aún hoy obrantes. Entonces, me parece que también es algo que quiero destacar, que no salió en muchos medios, más que en redes sociales, donde se conocieron los comunicados de la mesa por los derechos de trabajo humanos, y donde también no se conocieron las palabras de Julia Zulier, que es la directora del Espacio para la Memoria de la Perla. Y me genera mucho dolor porque hace rato que, bueno, tal como venimos siempre comentando el retroceso que hay en derechos humanos, y creo que es algo que tendría que copar todos los titulares y llamar a todos los cordobeses, ¿no? Y también me pasó, bueno, de que particularmente visité este centro, este Espacio para la Memoria hoy en una visita guiada, y me generó, bueno, muchísimo dolor por todo lo que evoca, por todo lo que implica y por lo simbólico que tiene, ¿no?, en lo que es la reparación y la justicia. Si hablamos también, que Justo Osvaldo estaba comentando algunos números, la pobreza en el Gran Córdoba alcanzó un 49,20% en el primer semestre, mientras que en Río Cuarto se situó en un 41%, y es, bueno, la primera vez dentro de todos que, si bien creció 10 puntos porcentuales en la provincia de Córdoba, no superó a la media nacional, como si lo venía haciendo en años anteriores. Si hablamos también de números, el Centro de Almaceneros, ¿no?, publicó que la inflación acumulada fue del 118%. Para no ser indigente, una familia tipo cordobesa necesita 653.910 pesos. Si hablamos por ahí un poco de cómo trasladamos esto, ¿no?, a lo que es la dimensión social, estamos hablando de que 5 de cada 10 familias cordobesas saldrán alguna comida, ya sea el desayuno, merienda, almuerzo, cena. El consumo en los comercios, en los comercios de proximidad, como la verdulería, fiambrerías, pollerías o carnicerías, cayó un 24,3%. Estamos hablando que el 90% de las familias cordobesas en el mes de octubre financió sus alimentos con préstamos, tarjetas de crédito o fiados. Y estamos hablando también de que 6 de cada 10 familias no pudieron acceder al total de la canasta básica. Si hablamos de números en la provincia, la verdad es que las cosas no están bien, solamente para mencionarles un aumento, Aguas Cordobesas solicitó un aumento al ente regulador de servicios del 10,39%. Estamos hablando del sexto aumento en el año, que en caso de ser aprobado se va a ver no reflejado en las boletas de noviembre. Si hablamos de números, también se conoció que en la provincia una familia para poder enviar a su hijo a estudiar necesita 400.000 a 1.200.000 pesos. Si hablamos de números, también el gobernador estaría considerando la posibilidad de emitir dos bonos para el 2025 y 2026 por 120.000 millones de pesos para lo que es el sostenimiento de la obra pública, supuestamente en una provincia superhabitaria, en una provincia donde la obra pública es el eje de la gestión, donde esta semana también estuve inaugurando obras, donde incluso criticó al gobierno nacional por la falta de fondos para la obra pública, pero que hace 15 días en la legislatura de Córdoba, su bloque aprobó un convenio donde el gobierno de la provincia, un proyecto de tres ítems, donde el gobierno de la provincia se va a hacer cargo de que si el presidente no envía fondos, la provincia va a absorber los mismos, y ni hablar de que a fin de año se vencen 158 millones de dólares de deuda que habían sido tomados de gestiones anteriores, así que podemos hablar de que los números en la provincia están rojos. También algo que me pareció muy interesante y que circuló esta semana fue que 8 de cada 10 personas con discapacidad no puede acceder a un empleo, y lo traigo a colación porque hace dos meses en la legislatura de Córdoba la oposición le solicitó al gobierno provincial un pedido de informe sobre cómo se estaba dando el cupo en discapacidad desde el Estado, informe que al día de hoy no ha sido respondido, y estamos hablando de un proyecto bastante interesante que fue presentado por un abogado, Carlos Emanuel Cafure, que habla de la ampliación de derechos justamente para un sector que es totalmente vulnerable, y si hablamos también de números en rojo en esta provincia, en la que es muy distinto a lo que se conoce a nivel nacional, la realidad es que es un sistema que viene largando podredumbre desde hace 25 años, también en la legislatura, y parece muy loco porque cuando uno ve las sesiones de la legislatura, cuando se acerca porque son abiertas, la realidad es que los temas importantes se terminan tratando siempre en horas de la madrugada, entonces parece no que, y esto es mi mera opinión y observación, que muchas veces quieren que la gente no se entere de determinadas cosas, porque no todos podemos estar hasta las 3 de la mañana muchas veces siguiendo una sesión en la legislatura de Córdoba, donde realmente se están tratando los problemas importantes, y lo cierto es que se presentó una declaración de preocupación por los hechos delictivos que involucran al personal de la Policía de Córdoba, recordemos que en este año ya se han hecho varios pedidos de informes sobre lo que era la situación del sistema penitenciario, también sobre cómo estaban funcionando estas famosas guardias urbanas que se crearon este año, para conocer también no solamente la inversión que se hizo en esto, sino la compra de los automóviles, y lo cierto es que el oficialismo sigue férreo en su posición de hablar de que la policía no tiene corrupción estructural. Me parece muy interesante compartirles, ¿no?, de acuerdo a lo que he estado escuchando. Estamos hablando de que en el primer semestre, en la provincia de Córdoba, tenemos 100.000 víctimas en lo que son delitos, 26 delitos por hora, uno cada dos minutos, 55 homicidios, 27 únicamente en la capital. También en la legislatura se recriminó, porque si hubiera también una decisión política de combatir al narcotráfico, como muchas veces le gusta al gobernador de la provincia decir, ¿por qué no cubrió la Fiscalía de San Francisco, que es una de las ciudades más calientes en cuanto a narcotráfico? Se crearon 21 fiscalías, pero cuando tuvieron que designar un fiscal antinarcóticos no lo hicieron. También se presentó lo que fue una mera radiografía de todas las políticas que se han llevado en seguridad, y desde el 2003 crearon lo que era el Comando de Acción Policial, en el 2005 la Ley de Seguridad Ciudadana, en el 2007 el Comando de Persecución Inmediata y Alarmas Comunitarias, en el 2012 la Junta de Participación Ciudadana, en el 2013 tuvimos el episodio de acuartelamiento, paradójicamente cuando un policiero era ministro de Seguridad, en el 2014 de la SOTA se reunió con la DEA en Washington, mientras detenían a referentes de su cúpula de drogas peligrosas, también los Consejos de Seguridad Barrial creados en el 2017, son múltiples los nombres de las instituciones, pero lo cierto es que la seguridad sigue siendo un problema tremendo en Córdoba, y si bien el ministro se encarga de criminalizar a lo que es la pobreza y decir que la corrupción no es estructural, encontré algunos titulares, simplemente estos últimos meses, donde en todos tenemos a policías de la provincia de Córdoba involucrados. La Voz del Interior, octubre, Zoe Azul, una financiera trucha, 70 víctimas embaucadas y 9 policías a juicio en Córdoba. Otros dos policías presos, hace 5 días, La Voz del Interior, ahora por coacción, estafas y peculado en Córdoba. La Nación, 8 de octubre, escándalo en Córdoba, 7 policías detenidos por quedarse con droga de procedimientos y por revender armas incautadas. Infobae, 29 de octubre, detuvieron a un comisario de la Policía de Córdoba por presunta estafa, la venta de un vehículo oficial que estapó un escándalo. Canal 12, mes pasado, septiembre, escándalo en la Policía de Córdoba, 130 agentes investigados y múltiples casos de delitos. Cadena 3, la millonaria pista de estras del escándalo en la Policía de Córdoba, tras la detención del subjefe, asume una trama financiera por encima de la venta de celulares y neumáticos robados, la impresionante cifra que le secuestraron a una subcomisaria. Respecto a esta noticia, ambos dos fueron pasivizados por la provincia y les pagaron nada más y nada menos que 100 millones de pesos en licencias. Pero para los docentes, para los trabajadores, la provincia no tiene fondos. Perfil, Córdoba, septiembre, 3, corrupción en la Policía. Quedó preso el subjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Mercado. Lamentablemente, y después de horas de debate, el oficialismo obviamente logró torcer nuevamente y no hay pedidos de informe, no se debate sobre seguridad. Esta es lamentable situación que tenemos todos los cordobeses a diario. Muy buen informe, Ornela. La verdad que ese punteo de diarios que denuncian a la Policía de Córdoba es un hallazgo. Es lamentable, por supuesto. Pero la única verdad es la realidad. No solo eso, que lo que me pasó es que yo, para hacerlo más breve, les presenté este. Les puedo asegurar que cuando estaba buscando puedo dar 20 más. Entonces, la verdad que es tremendo y es una discusión que no se está dando en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias, Ornela. Como siempre, una maravilla. Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo. Gracias a todos. Gracias. Gracias.